En su lucha por la defensa de los derechos humanos y contra todas las formas de discriminación contra la mujer, la Federación de Mujeres Cubanas ha contado con el apoyo de innumerables organizaciones, entre ellas la Fiscalía Cubana. Luis Lorenzo Valenzuela, quien ha estado estrechamente vinculado al trabajo de esta organización, nos cuenta su experiencia. Valenzuela, usted como ya nos ha comentado en otras ocasiones, ha estado muy vinculado a la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Qué significa para usted esta organización? Mira, yo tenía noticias de la organización de mujeres desde antes de la revolución, porque mi mamá pertenecía a una organización femenina del Partido Socialista Popular. Ya cuando las mujeres se unieron en la Federación de Mujeres Cubanas, el 23 de agosto de 1960, ya vimos el objetivo que ya tenía la revolución triunfante con las mujeres, que era ir desarrollando a la mujer, lo que después se llamó el empoderamiento de las mujeres. Y lo que vimos es todo el papel que la mujer ha realizado en Cuba a partir de las oportunidades y los derechos que se le ha ido concediendo con la legislación después de la revolución, donde se ha ido incorporando a las actividades de la mujer hogareña a la mujer científica, a la mujer médico, a la mujer pedagoga, a la mujer fiscal, ¿entiendes? Y entonces eso he visto, ¿no? Que la Federación como organización ha contribuido a todo ese desarrollo por los lineamientos que ha ido trazando los congresos que se han ido desarrollando, los acuerdos de las propias mujeres, los intereses de las mujeres en agruparse para defender el proyecto revolucionario cubano. Y nosotros desde la Fiscalía, ya cuando nació la Fiscalía a partir de diciembre del 73, hemos ido apoyando ese proyecto con el asesoramiento jurídico. En mi caso personal, estuve alrededor de 20 años trabajando directamente con Vilma, tanto en la Federación de Mujeres Cubana como en la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social y en la Comisión de Juventud, Niñez y Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional. Las tres las presidía Vilma y nosotros desde la Fiscalía, apoyando todo el trabajo jurídico en ese sentido. Y ahí siempre conversábamos con Vilma de ese origen que tuvimos con la Federación de Mujeres Cubanas, donde en aquel barrio donde yo vivía, un barrio muy humilde, que al triunfar la revolución, se constituye la Federación un 23 de agosto y el mes siguiente, el 28 de septiembre, se constituyen los CDR. Y nosotros trabajamos muy jóvenes, yo tendría 12, 13, 14 años, pero trabajamos los hombres y las mujeres en función de todo el trabajo revolucionario allí de la comunidad. Hemos visto el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas en la proyección, en desarrollar las ideas de Fidel y de Vilma en la incorporación de la mujer al proceso revolucionario. Usted ha sido merecedor además de varias condecoraciones otorgadas por la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Cómo se siente con respecto a estas distinciones? Yo veo a la Federación como una organización mía. O sea, desde su fundación me siento parte de la Federación de Mujeres Cubanas por razón de tantos años que hemos trabajado con la Federación. Y la Dirección Nacional de la Federación consideró que era merecedor de la distinción 23 de agosto. Y allá en la década de los 90, cuando nació esta distinción, recuerdo que era el círculo social José Antonio Echevarría, hoy el Club 500, donde se otorgó esa distinción y se nos colocó por la propia compañera Vilma. Vilma, recuerdo que éramos tres compañeros, entre tantas mujeres, Juan Torena, el deportista, el compañero Juan Carlos Alfonso, de la Oficina de Estadística e Información, y yo. Y Vilma nos decobró con esa distinción que realmente pienso que es un reconocimiento al trabajo de la Fiscalía. No pienso que sea nada personal, sino que es el trabajo de la Fiscalía, el asesoramiento de la Fiscalía, la coordinación de la Fiscalía con la Federación, para desarrollar tanto el trabajo de la Fiscalía como el trabajo de la Federación. Gracias Palenzuela por compartir este espacio con nosotros. Nos encontramos en nuestra próxima entrega.